Encontrar algo extraño en las votaciones, querido Michael Roldán, que eran a través de Twitter. Unas votaciones que de un minuto a otro, César, empezaron a darle muchos votos, muchas maneras positivas del público a Leyo Sandón. Y ella misma dice, es raro, es como raro que yo haya subido tanto mi votación de un minuto a otro, siendo que antes Eduardo era el que iba ganando. De hecho a Leyo Sandón le hace ruido justamente porque ella, como todos lo saben, se quiere postular a la alcaldía de Calama, por lo tanto va a entrar en ese proceso. Y ella dice, no quiero que se empiece a entender que aquí se mezcló la política con algo que es completamente distinto, que es pasapalabra. Dice, yo concurso en pasapalabra, pero efectivamente el tema político puede entrar a lodar ambos procesos. Entonces ella prefiere, y entiendo que lo hace muy bien, tomar distancia a pesar de ir en la cabeza de esta votación por redes sociales. Por transparencia, votación a través de Twitter y Soa Ley publica, de hecho, un comunicado que dice lo siguiente. La votación a todas luces es muy irregular, anoten esa palabra. Los votos exceden lo normal. Llamé a la producción y coincidimos en velar con la transparencia. Por lo mismo decidí retirarme de esta votación. Amo pasapalabra, pero más amo la justicia y transparencia, Dixi. Soa Ley, que ya está hablando como política, Francisco. Ahora, si esta votación es irregular a los ojos de Soa Ley y a los ojos de la producción, por lo que ella expone en el comunicado, ¿qué nos dice que las otras votaciones han sido regulares, han sido correctas? Lamentable, porque se presta para ya empezar a sospechar en este sentido cuando empiezan a elegir a este repechaje de los concursantes. Me gusta la sola de Soa Ley, siempre ella se comunica, ya ocupa su red social, Twitter, para expresar todos sus comunicados. Pero a la vez también me gusta la actitud que tiene Carlitos, porque de verdad, o sea, si falta transparencia, se nota que son unas personas realmente derechas. O sea, si se dan cuenta de que algo está pasando, los votos han subido de forma sorprendente, no se explica el por qué, y que tomen esta decisión, lo encuentro súper válido. Mira, esta imagen que estamos viendo en pantalla justamente es un video subido por Eduardo Peña y Lillo, más conocido como Carlitos, justamente. Ayer, en la madrugada de hoy, más bien dicho, vamos a revisar el video y después la opinión de Camila. Hola a todas y a todos. Mediante este video, lo primero que quiero hacer es agradecerle a las miles de personas que votaron por mí en esta vocación de Casa Palabra. Ya perdí la cuenta de cuántas son. Hace un rato, una persona me escribió un mensaje privado y me dijo que esos miles de votos no eran representativos de mi apoyo. Y tiene razón, no me representan a mí. Representan a mis amigos, representan a jugadores de Casa Palabra tan distintos como Alexander Rodríguez y Luis Medel, que se la han jugado por mí y mediante esos dos nombres les agradezco a todos. Y representan sobre todo a miles y miles de personas que ni siquiera conozco, pero que quisieron apoyarme sinceramente. Y a todas esas personas les voy a estar agradecido siempre. Lo segundo que quiero decir es que hace un rato, algunos amigos me hicieron llegar un enlace de una noticia que va a salir mañana, en las últimas noticias, donde se habla de esta situación que ocurre con la votación de Casa Palabra, y donde la producción, la solución que ofrece a esto, es que ante la retirada de Lerio Sandón, hacer correr la votación al segundo lugar. Resulta que hoy, 12 de septiembre, hubiera sido el cumpleaños de mi abuelo, Mario del Carmen Penelillo, la persona más, el hombre más bueno que yo haya conocido. Y que cuando lo sepultamos, yo le dije que me gustaría ser como él en la vida. Y siendo así, yo no puedo aceptar volver a Casa Palabra mediante un proceso que está totalmente viciado. Yo cuando me comuniqué con la producción durante la tarde, lo único que pedí es que revisaran esto, que se hicieran cargo de que había una anomalía en la votación, y lo investigaran y lo solucionaran. Con esta forma, yo no voy a volver a pasar. Y por si no nos vemos, muchas gracias y buenas noches. A ver, ahí están las declaraciones de Eduardo Peña y Lillo, Camila, y si le doy el punto a él y a Soa Ledi en una cosa. Cuando existe un 1% de posibilidades de que no exista transparencia, mejor retirarse por la imagen propia, ¿no? A ver, partamos de la base de que yo estoy muy de acuerdo con que exista la ley de transparencia. Ya sabemos un poco de algunas instituciones un poquito corruptas, de inflaciones de dinero. Pero, en fin, en la sociedad creo que hay como una nebulosa un poquito de inquietud, de injusticia, de rabia, de, no sé, nos hemos sentido reprimidos por algunas situaciones, porque no podemos alzar la voz. Y entonces, una vez nosotros como televidentes, admirando el trabajo que ha hecho en pantalla, particularmente en el programa Pasa Palabras o a Ledi, con los otros participantes, me parece un buen ejemplo, ¿no es cierto? Entendiendo que representan a una ciudad, representan a un sector. Pero ahí yo me quiero detener. A ver, ellos se hicieron conocidos y muy populares por el programa. Sí, pues. Programa que se hace con mucho cariño. Programa que, me imagino yo, incluso tú, Francisco, debes conocer a parte del equipo de Pasa Palabras, donde, me imagino, habrás trabajado con más de alguno. Y siento yo que yo sí veo un poquito de parte de deslealtad, por ejemplo, de parte de Sua Ledi. Ya, ¿en qué sentido? Me gusta que ella se manifieste y diga que hay que transparentar todo y que sea algo que no le parece, que está siendo muy honesto, que lo manifieste. Pero Sua Ledi, en primera instancia, yo me imagino tenía que haber llamado a la producción. Tenía que haber llamado. Claro, porque ahí yo digo, ¿por qué no se sienta mejor en la interna? Se sienten en una oficina y ella le dice, cuéntame cómo es la votación. ¿Me puedes contar cómo es que están ingresando estos votos? ¿Tú me puedes evidenciar con pruebas? Y yo, para poder entender un poco, porque siento yo que es como ir a ventilar los problemas que tenés en tu matrimonio fuera, sin haberlo hablado con tu marido. Entonces, siento yo que primero hay como una lealtad con la persona con la cual trabajaste codo a codo, porque más allá de que sea una competencia, el equipo se encariña también con los participantes y viceversa. Entonces, me pasa que me falta como esa primera instancia, me falta esa primera etapa, que no podría asegurarle en un 100% si se realizó o no. Desde ahí en adelante, el poder manifestar, ¿sabes qué? No me parece o estoy en desacuerdo, pero siento que está, directamente a través de su tuit, tratando de desleal, injusto y falso al programa y a la producción, a todo el equipo que hay detrás. Y eso ahí me causa un poquito de ruido. Yo veo otra lectura de esto, y no sé si la compartes, Natalia, porque ella en el comunicado dice que se reunió con la gente de producción y que ambas partes, tanto ella como la producción de Pasapalabra, sienten que hay irregularidades en la votación. A mí me parece que no se está culpando a Televisión de ser irregular y Televisión de querer maquinar las cosas. Me da la sensación de que las irregularidades van por el sentido en que pueden existir, como es una votación por Twitter, pueden existir muchas cuentas falsas que están votando a favor de Soda Ledi. Creo que sería distinto si acá fuera una votación telefónica en la que Pasapalabra gana algún tipo de porcentaje. Ahí uno podría decir hoy a lo mejor están influyendo por algún lado, pero cuando es por Twitter yo siento que las dos partes, como dice ella, creen que efectivamente no es la mejor forma.